Antes me decían, antes un segundo, me decían que soy machista y yo tengo a mi madre a quien la quiero mucho, a mi hija, a mis hermanas. Me gustaría que mi contrincante por primera vez en la historia pida perdón a las mujeres que fueron esterilizadas. Yo no voy a levantar una palanca para electrocutar a mi madre. En cuanto a la educación...